¿Cuál es el problema de los dolores? La agrupación, el grupo que se llamó Reconstrucción de Dolores, que está preocupado en la temática, con los usuarios tanto de ACE como de CAMS, y bueno, en definitiva después terminamos solicitando una reunión a la directiva de CAMS. Y bueno, la perspectiva de la dirección de CAMS va en centralizar, digamos, de alguna forma, el sanatorio de Mercedes, los servicios de segundo y tercer nivel, y el primer nivel, estamos hablando a largo plazo, ¿verdad? No ya las policlínicas, es decir, a nivel de policlínica en todas las demás, donde hoy tienen sanatorios. Y esto ellos lo ven por dos motivos, por motivos, digamos, económicos o financieros, y también por motivos de recursos humanos, de personal, para llevar adelante esta tarea. Todo eso nos generó mucha preocupación, en definitiva, porque si bien no es a corto plazo, porque no lo tienen previsto así, pero a largo plazo, habría que ir pensando en varias cosas. Primero, ¿cómo las distintas poblaciones no pierden? A ver, porque si yo hoy digo que quiero instalar un bloque quirúrgico en Palmitas, bueno, si no lo hay, me van a decir no hay. Ahora, cuando ya hay años de tener ese servicio, de un día para el otro, o de a poco, definitiva se va quitando ese servicio, bueno, la población reacciona de alguna forma. Entonces, habría que ver cómo, desde la mirada general que puede tener el Ministerio de Salud Pública, que ya lo veníamos planteando el año pasado, cuando pasó algo similar con cardiología, por ejemplo, bueno, que se pueda tener en la zona, porque cuando hablamos de Dolores hablamos de La Graciada, Cañá, Nieto, La Concordia, Palo Sol, Villa Soriano, una zona bastante importante del departamento, que pueda tener los servicios, digamos, de alguna forma accesibles como los tenía ahora. Entonces, o lo hace una mutualista privada o lo hace, hace. Y en caso último, que no se pudiera hacer, también tener los mecanismos de un traslado ágil, rápido, con todo lo que eso supone, porque si usted tiene que ir a... le pasará a los de Cardona, cuando tiene que ir a Mercedes con un familiar a internarse, tiene que disponer del lugar donde quedarse, tiene que disponer de recursos económicos para solventar eso, como nos puede pasar a cualquiera cuando venimos a Montevideo, si no tenemos un familiar que nos reciba allí. Entonces, es toda una problemática que nos parecía interesante plantear al Ministerio, también a la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque, bueno, también surge el tema de los especialistas, surge el tema también de la rectoría del... que ya decimos que lo veníamos planteando con escaso éxito en el gobierno anterior, en nuestro gobierno, la rectoría del Ministerio de Salud Pública. A ver, existe la posibilidad de que resiste un sistema con salarios médicos altísimos en Montevideo, en la zona metropolitana, que en definitiva hacen que los especialistas no vayan, o los médicos no vayan a cubrir una guardia, o un cargo de alta responsabilidad, digamos, de tiempo completo, en un sanatorio, en un hospital del interior del departamento, ni que hablar al norte del país, bueno, resiste un sistema cuando hay salarios de más de un millón de pesos, 800 mil pesos por mes. Entonces, me parece que no, que no resiste. Entonces, alguna intervención en ese sentido hay que tener. Resiste un sistema en que todos los médicos, o la mayoría, el gran porcentaje, el 70%, se queda en la zona metropolitana por ese mismo... por esa misma... digamos, por dos cosas. Por el salario y también por la experticia, por la práctica, evidentemente. Bueno, habrá que ir pensando y habrá que ir diseñando quizá una alternativa al sistema que tenemos.